Y me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que lo estimo mucho, que me cae muy bien, a lo mejor lo perjudico, pero el compañero que hizo, una camiseta, sí. El diseñador, el diseñador, ¿no? Sí, sí. Le ofrezco disculpas por haberlo mencionado, porque luego les va re mal a los que menciono. En Twitter. Sí, pero no hace falta llevar camiseta de… Ni un color especial. ¿Mande? Ni tampoco un color especial. No, 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 no. Lo que hay que llevar sí es posiblemente un sombrero o una gorra por el sol. ¿Guitarra? Ah, eso sí. Sí, guitarra, violín, acordeón, batucada, banda, marimba. Bueno, los… hablaba yo de… vienen compañeros también migrantes, que son bienvenidos, bien recibidos. Entonces, mañana vamos a hablar más de eso, para que ya los que vengan, que sepan cómo va a ser. Sí, porque van a venir muchos gobernadores, ¿no, presidente? Lo han en… Gracias.